Nunca miras a alguien y te preguntas, ¿qué se le pasará por la cabeza? Pero claro, las torres no son torres. Por supuesto que las torres de ADE no son torres. No son torres. Son así como unas cositas. Pero torres no. No, no, no. Torres no. Que van a ser torres. Las torres de ADE. Las torres de ADE como van a ser torres. Adiós.